Y es José Teja y su Brilla Mar Grupo Brilla Mar Mira, 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 baby Sabes, sabes, sabes que te quiero Sabes, sabes, sabes que yo extraño Ese saborcito de tu boca Mira, 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 baby Yo no sé lo que tú estés pensando Pero casi, casi estoy seguro Que tú de mí te estás acordando Ven, yo te esperaré Ven, yo no te he olvidado Ven, yo te esperaré Yo extraño tus besos, tu pelo Y todo, y todo tu cuerpo Un saludo para la Unión Americana Y el Valle de Toluca Grupo Brilla Mar Mira, 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 baby Sabes, sabes, sabes que te quiero Sabes, sabes, sabes que yo extraño Ese saborcito de tu boca Mira, 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 baby Yo no sé lo que tú estés pensando Yo no sé lo que tú estés pensando Pero casi, casi estoy seguro Que tú de mí te estás acordando Ven, yo te esperaré Ven, yo no te he olvidado Ven, yo te esperaré Yo extraño tus besos, tu pelo Y todo, y todo tu cuerpo Mira, 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 baby Mira, 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 baby Que yo le pido a Dios que regreses a mí Que yo le pido a Dios que regreses a mí Y todo, y todo, y todo, y todo Que yo le pido a Dios que regreses a mí Y todo, y todo, y todo Y todo, y todo, y todo Y todo, y todo Que yo le pido a Dios que regreses a mi